hola hola chicas cómo están el día de hoy vamos a hacer un diseño de salón cofin aquí vamos a aplicar acrílico cristal porque voy a trabajar unos acrílicos que tienen mucha pigmentación y bueno esto es para cubrir la uña natural de una pigmentación voy a trabajar este rosa neón lo vamos a aplicar sobre toda la uña lo estoy barriendo hacia la punta me encantaron estos tonos chicas les voy a dejar en la cajita de descripción su numeración y la marca para esta temporada bueno viene mucho todos los neones y sobre todo lo que viene siendo animal print estoy trabajando en mi manita de práctica de puchis nails también estoy trabajando mi pincel exotic número 8 de la línea rose gold y bueno aquí únicamente estoy unificando el tono y también va a ir encapsulado de el dedo medio vamos a trabajar de la misma manera cubriendo la uña natural con acrílico cristal para cubrir la de la pigmentación para cubrir la de la pigmentación la verdad está muy padre muy bonito lo voy a aplicar de área de cutícula y lo voy a difuminar y lo voy a difuminar hacia la punta unificando nuestro color invierto mi pincel hacia cutícula y lo voy a barrer hacia la punta son acrílicos son acrílicos muy cremositos y estoy trabajando también un monómero de secado rápido vamos a cubrir el color vamos a cubrir el color voy a cubrir este lateral voy a depositar un poquito más en la punta invierto mi pincel y lo vamos a llevar hacia cutícula ahí está en el dedo anular voy a aplicar voy a aplicar mi acrílico cristal lo voy a deslizar a barrer hacia la punta voy a tomar nuevamente mi acrílico cristal y aquí tengo estas colitas de sirena que son varios tonos las tomé con mi acrílico cristal con la punta de mi pincel las distribuyo en área de cutícula laterales seco mi pincel y con el cuerpo del pincel lo voy llevando sobre toda la superficie tratando de que quede lo más planito posible para nosotros evitar que nuestras uñas que nuestras uñas demasiado gruesas vuelvo a hacer la misma técnica tomo el acrílico cristal las colitas de sirena con la punta del pincel las voy llevando para emparejar nuestra base y con el cuerpo del pincel lo voy llevando hacia la punta me encantaron estos tonos chicas están muy alegres muy bonitos vuelvo a tomar mi acrílico cristal tomo las colitas de sirena igual ustedes sus colitas de sirena pueden hacer su mezcla ya tenerla preparada yo no me ha dado tiempo a mi preparar la mezcla y pues las tomo de esta manera ok con el cuerpo del pincel presiono 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 para que nuestra base quede uniforme vamos a tomar nuestro dedo meñique y voy a tomar acrílico cristal nuevamente para cuidar la uña natural mi acrílico rosa lo deposito en área de cutícula y después deslizo hacia la punta vamos a quitar esta colita de sirena antes de que seque vuelvo a tomar mi monómero el acrílico neón voy a invertir mi pincel para emparejar nuestra base laterales laterales y vamos a encapsular con nuestro acrílico cristal ok chicas aquí voy a tomar mi acrílico cristal y vamos a encapsular toda nuestra uña nuestra base de color esto siempre yo lo hago chicas para evitar gastar tanto mis acrílicos y bueno también me encanta como queda el efecto de acrílico sólido encapsulado con la finalidad de darle el grosor adecuado y así vamos a encapsular todas las uñitas voy a humectar mi base porque muchas me han comentado me han dicho que cuando encapsulan el acrílico sólido les quedan partes blanquecinas nubositas entonces humedezcan un poquito su base y empiezan a encapsular esto para evitar que les queden partes nubosas y bueno pues con el cuerpo del pincel presionamos para también expulsar cualquier bombita de aire que nos haya quedado aquí invierto mi pincel y así nos vamos a ir en las dos próximas uñitas y chicas vamos a limar con una lima de granos 100 100 limo mis laterales rectos y en diagonal para darle forma a la coffin aunque con estos tips que ahorita les voy a mostrar la verdad es que es muy fácil darle forma a la coffin ya que no hay que ajustarlos para nada chicas yo se los recomiendo mucho son los nuevos tips coffin de la marca exotic nail voy a ajustar un poquito más voy a pulir y regresamos ok chicas pues aquí les muestro ya están terminadas nuestras bases y vamos a trabajar una tercera dimensión algo que me habían pedido tanto para todas las que quieren trabajar diseños de salón rápidos comerciales vistosos muy bonitos voy a tomar mi acrílico este viene siendo el rosita neón y lo voy a depositar en estas plantillitas de goma que son especial para la tercera dimensión estas yo las trabajo en el salón porque la verdad es que trabajar en un salón chicas es un poquito complicado cuando tenemos bastantes citas o para las chicas que pues todavía no dominan bien lo que viene siendo la 3D pues yo les recomiendo estas plantillitas se trabajan en acrílico y también se trabajan con plastiline gel como ustedes las quieran manejar y bueno estoy trabajando un acrílico de secado que es muy rápido como ven aquí ya está formada voy a humectar la parte de la uña para que este pueda adherirse sin problemas aquí también ya tenemos este listo lo voy a levantar y también humedezco la parte donde quiero que este se deposite ya tenemos este otro también este lo voy a aplicar aquí en la puntita bueno ustedes lo van a realizar como ustedes quieran dependiendo pues qué tipo de plantillitas de silicón manejen vamos a ponerlo aquí aquí ya tengo yo preparadas otras florecitas pero quería mostrárselas en vivo y a todo color para que ustedes vean el tiempo real que no es nada complicado que si lo van a poder hacer rápido práctico y pues muy bonito nos va a quedar esto aquí voy a depositar otra pequeñita es importante hacerlo al momento les voy a comentar claro que sí porque de esa manera su acrílico todavía está un poquito moldeable no está 100% seco chicas entonces cuando nosotros lo lo retiramos de lo que viene siendo el molde viene estando húmedo y se puede adaptar a la forma de nuestro vamos a depositarlo aquí se puede adaptar a la forma de la uña que quiere decir esto que pues a la hora de sacarlo lo podemos pegar y no va a haber manera de que a la clienta se le atore la 3D o también los pueden tener ya hechos de diferentes tonos pero si van a batallar un poco chicas no les quiero mentir si van a batallar un poco porque van a quedar unas orillitas donde puede que raspe se atore entonces bueno ya es dependiendo su gusto el tiempo que tengan a mi la verdad se me hace muy práctico de esta manera no batallo y tampoco mis clientas no se les atora en el pelo y pues chicas que quieren diseños bonitos con tercera dimensión pues no van a batallar en el tiempo de su elaboración aquí ya voy a sacar este esta hojita este también trae hojitas y pues esta me gustaría pegarla aquí la voy a tomar con una pinza y la vamos a depositar de este lado estoy trabajando con el mismo acrílico con el que yo realicé la base ahora voy a tomar este petalito pequeñito lo voy a pegar aquí a un costadito vamos a adherir bien y miren como queda queda muy muy bonito le podemos adherir algunos cristales voy a depositar lo que viene siendo mi bonding primer sobre todas las estructuras esto siempre yo lo he recomendado para que el gel o en este caso como en esta uñita ya lo había hecho antes de aplicar las plantillas de 3D para que tenga mayor adherencia recuerden que el bonding primer primer este protein bond no sé que marca manejen es para que tenga adherencia a cualquier producto que ustedes pues manejen acrílico gel y bueno pues a mí me ha resultado de esta manera que les dure más el brillo ok chicas aquí solamente coloque un poquito de resina regular para adherir este cristalito solamente uno para no quitarle vista y algunos entre las flores y esto lo voy a meter a curar a lámpara voy a depositar mi gel mi mega top mi gel brillante que este viene siendo tres en uno lo vamos a depositar para dar el terminado a este diseño y lo vamos a llevar a curar a lámpara por un minuto y regresamos bueno chicas aquí de rapidito yo sé que me van a preguntar esto lo consiguen en wish en aliexpress lo consiguen también por ebay los he visto en muchos lados la verdad yo los compré hace muchísimo ya porque tenía chicas en mi salón que no manejaban la 3D y bueno pues a veces yo no tenía el tiempo de hacerlo y la verdad me resultó muy bien para todas las que no saben hacer la 3D y esta es la marca que yo utilicé y este viene siendo el tono por si les gustó si ya lo tienen bueno esta marca la manejo desde hace seis años es pues muy buena me encanta el color y también esta es este tono por si les gustó y aquí les dejo la numeración maneje lo que viene siendo los tips nuevos es el coffin 500 tips natural de exotic nails maneje mi lima de granos 100 100 de exotic nails y mi gel mi mega top que es tres en uno y también la resina de exotic y mi acrílico cristal de exotic y bueno pues aquí les dejo el diseño miren que bonito así es como quedó a mi me encantó y bueno quería aprovechar verdad para darle las gracias a todas mis suscriptoras nuevas por el resultado de este canal estoy muy contenta este vamos avanzando cada día más y bueno eso es señal de que pues les encanta muchas gracias chicas yo voy a estar tratando de grabarles los lunes ya que es mi día de descanso los demás días pues estoy en el salón y si tengo un tiempito más pues me voy a estar conectando cuando salga temprano del salón voy a estarles grabando más videos y bueno también vamos a hacer más sorteos espero les guste este diseño padrísimo comercial me han pedido de todo gracias a Dios he de trabajar de todo un poco y bueno pues vamos a estar compartiendo todas sus peticiones poco a poco para las amantes de la 3D y bueno pues chicas esta es otra solución a sus problemas y bueno quiero que vean las puntas de estos tips están espectaculares yo se los recomiendo bastante todo lo que yo manejo aquí en el canal sinceramente no importa que marca sea si es bueno yo se los voy a dejar saber espero les guste y bueno si les gustó compartan hermosas y pues muchas gracias a todas las vistas si no estás suscripta te invito a que te suscribas para que sigas observando y aprendiendo más en este canal bye bye bye